¡Genial Beats! Entra a nuestro canal de YouTube, suscríbete y dale click. Seguramente has escuchado de la Isla de Pascua. Este paradisiaco lugar es conocido por su famosa colección de cerca de mil estatuas de piedra. ¿Pero tú sabes por qué construyeron estas figuras? Fueron creadas entre los años 1250 y 1500. Estas esculturas monumentales han estado envueltas en misterio durante siglos. Las piezas se han vuelto conocidas por las imágenes de su cabeza. Pero lo cierto es que todas ellas tienen un cuerpo. Solo que las más populares están enterradas cerca del volcán Rano, ya que del material que arrojaba este volcán se obtuvieron los materiales para hacerlas. La estatua más pequeña mide 3 metros de altura, mientras que la más alta mide 9 metros. Aunque lamentablemente esta última está caída y rota, dividida en tres partes. El nombre completo de las estatuas en su idioma local es Moai Aringaora, que significa Rostro Vivo de los Ancestros. Una de las cosas que se dice es que estos gigantes de piedra fueron hechos por la cultura Rav Nui, para representar a sus ancestros, que después de muertos tenían la capacidad de extender su mana o poder espiritual para proteger la tribu. ¿Interesante, no te parece? ¿Y a ti te gustaría conocer este hermoso lugar?